El fado es una extraña forma de vida. ¿Y por qué? Porque no es una condición. Está entrañado en la sangre. Es alma. Eso no se aprende. Eso se nace con el fado. Yo no he aprendido el fado. No hay caminando atrás del fado. No. El fado no es un tío. Es una otra condición. Y quiero dedicarlo como siempre a la mayor cantante portuguesa de siempre y que internamente estará grabada en nuestros corazones. La gran señora donna Amanda Rodríguez. Por favor. El fado es unaitty pasando por aspectos que está en línea de la serie. y 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